Sed jóvenes mientras podáis. No dejéis que os amedrenten los planes de pensiones, ni los análisis de orina, ni los relojes, ni esa seguridad con que los otros hablan de la muerte y del futuro. Sed jóvenes mientras podáis. No reneguéis de vuestra condición de viento y de barco a la deriva y de planeta y de volcán en erupción y sangre derramada. Sabed que es vuestro el trueno y el espiz y la libérrima emoción de correr ante la policía y el LSD y la noche y el placer y la rabia. Y también la primavera y los cócteles molotov y el whisky y la masturbación y el ansia y las pastillas. Es vuestro el sexo oral y la adrenalina y el derecho a equivocarse a posta. No escuchéis a quien os hable de crecer y de alistaros a las filas de cadáveres con traje y maletín y sueños que olvidaron a conciencia y pena. Jamás creáis a quien os diga, con ojos de ratón miedoso o cucaracha hipotecada, que la vida va de esto o de esto otro o de aquello. Sed jóvenes mientras podáis. Ejerced vuestro derecho a la vida y a la locura y a la insatisfacción y al dolor y al amor también. Y a esa extraña sensación de no saber muy bien a qué se apuesta, pero aún así apostarlo todo.